Bueno chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a preguntarles a las mujeres por qué nos arreglamos todos los días en la mañana. Porque, bueno, arreglada pues se siente uno bien, o sea, más que nada es por eso. Porque me gusta. Pues para verme bien, para verme bonita. Me gusta arreglarme, me gusta cuidarme. Para no verme enferma ni nada, para verme bien en la escuela. Para levantarme el ánimo, para salir a trabajar. Pues para verme bien, pues para ir presentable al trabajo. Bueno, los seres humanos en general hemos utilizado maquillaje desde hace 3.500 años. Desde los egipcios, desde Cleopatra ya se utilizaban todos estos elementos para exaltar nuestras facciones y resaltar algunas cosas. Por un tema de selección natural, las mujeres que tenían los labios más rojos y las caderas más anchas eran más atractivas al sexo opuesto. Hoy en día todo esto lo traducimos en el maquillaje que nos ponemos y la ropa que elegimos en la mañana utilizar. Porque es como algo que te enseña la sociedad, como te tienes que ver bien y lucir bien, si no, pues como que no, no encajas. Entonces, es la mayoría de las personas que piensan así. Para dar una buena impresión, para vernos bien, bonitas y ya. Pues la sociedad influye bastante. Yo creo que lo hago por mí misma, pero es por no sentirte mal en ti misma saliendo y viendo otras personas arregladas. En este tema del arreglo personal, del maquillaje, del peinado, de la forma en la que nos vestimos, hay un gran debate. Hay dos corrientes. Las personas que piensan que nos arreglamos y nos ponemos todos estos elementos que nos agregamos para sentirnos más bonitas, por confianza en nosotras mismas. Y hay toda una corriente que piensa que lo hacemos por darle gusto a las demás personas en un tema como muy influenciado por la sociedad. Por vanidad. Por cuidado a mi persona y por amor a mi persona, nada más. Para nosotras mismas, yo creo. Luego para el mundo. Pues para sentirnos bien, para pues vernos bien, sentirnos cómodas. El 60% de las mujeres pensamos primero en la opinión de otras mujeres a la hora de arreglarnos que nuestra propia opinión o en la opinión del sexo opuesto. Al 22% de las mujeres ni siquiera les importa lo que opinan los hombres sobre cómo se ven. Lo que es curioso es que según el Journal of Experimental Psychology, a los hombres les gustamos las mujeres sin maquillaje. Yo sé que ahora, Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de los videos. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Por qué se maquillan ustedes? ¿Para quién se arreglan? Nos vemos la próxima. ¡Gracias!